Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre promoviendo este curso en técnicas de venta. Y ahora vamos con un tema muy interesante. ¿Y por qué es interesante? Es interesante por la razón siguiente. Tiene que ver un poco con el mercado, tiene que ver con la demanda, tiene que ver con la oferta. Ese es el tema del que yo quiero hablar en esta oportunidad. ¿Y por qué es importante? Es importante porque nunca, nunca, cuando se trate de negocios, sobre todo si tú fueras un entrepenuro, ¿ok? Un emprendedor, una persona que está iniciando una suerte de startup, una persona entusiasta que piensa o entiende que tiene el DNA para las ventas, para formar un grupo de ventas, para conseguir una persona que entienda de IT, que entienda de developing, un developer, una persona que realmente conozca. Si estás en este mundito de Silicon Valley, si te gustan todas estas compañías que recién están arrancando, entonces te estamos hablando en mi idioma. Es muy importante que tú lo entiendas. Esto es importantísimo por muchísimas razones. ¿Pero por qué es importante? Es importante, es importante porque si ese es tu caso, si tú estás en esta situación de que realmente quieres, quieres resolver, quieres resolver este asunto de ser un entrepenuro y de tirar para adelante y de hacer cosas grandes con todo el tema que tiene que ver de lanzar una compañía, hay algo que tienes que entender y te lo digo claramente en esta lluvia de South Beach que está lloviendo como no se pueden ustedes imaginar. Te lo digo claramente, ¿ok? Nadie, nadie, nadie está obligado a comprar tu producto, ¿ok? No porque te llamen por teléfono, no porque te llamen por teléfono, lo repito, no porque te escriban un email, ¿ok? No porque te dejen un mensaje de voz, no porque te formulen una pregunta a propósito de tu negocio, el producto o servicio que estás vendiendo, están obligados a comprarte. Tú no le puedes obligar a nadie a comprarte y eso lo tienes que tener claro, ¿ok? No te puedes resentir con una persona que no te compra, ¿ok? No puedes tener sentimientos encontrados, ¿ok? No le puedes desear mal karma a una persona que no te compra. Tienes que entenderlo desde el vamos, así son los negocios, así son las startups que están comenzando en este momento. Nadie tiene por qué comprar tu producto, absolutamente nadie, nadie tiene por qué hacerlo. Si estás pensando que la gente te tiene que escuchar, te tiene que seguir, ¿ok? Tienen que estar pendiente de ti y además tienen que sacar la tarjeta de crédito y comprar tu producto online, estás muy equivocado. Eso no va a suceder. ¿Cómo es que sucede? Y acá comenzamos un poquito el video después de este pequeño rant, ¿ok? ¿Cómo es que sucede? Sucede de la siguiente manera, tienes que elegir un espacio en el cual seas tú. Tú no puedes elegir un espacio que le pertenezca a una tercera persona. Ese espacio en el cual seas tú, que tú domines, que tú seas una suerte de líder o que entiendas que sabes un poquito más que los demás. Además, no te olvides, en este negocio de los startups o en este negocio de social media, si sabes un poquito más que los demás, créeme, te conviertes en una suerte de experto en el tema, ¿ok? Eso es muy importante siempre recordarlo. Todo lo que digas tiene que estar sustentado con la realidad. Y como yo siempre se lo digo a la gente, nunca te metas en un startup, nunca lances un producto, nunca hagas nada, si no tienes un trabajo estable, ¿ok? Hay que trabajar de 9 a 5 de la tarde, si es posible, y después te dedicas a tus hobbies y te dedicas a hacer tus cositas, ¿ok? No se te ocurra dejar un trabajo porque piensas que eres un gran empresario, ¿ok? Pero es muy importante. Hay cosas que son muy importantes. Y es muy importante que si ya tomaste la decisión de ser un entrepreneur, si ya tomaste la decisión de tirarte para adelante, ¿ok? Asegúrate que estás marcando la diferencia. Asegúrate, ¿ok? Que vas a comenzar desde el piso. No estés pensando, no estés pensando que de la noche a la mañana toda la gente va a querer dar contigo, toda la gente va a querer hacerte una entrevista, o toda la gente va a querer comprar sus productos, o recomendar sus productos, o ponerte los mejores reviews en Google. Eso no va a suceder. Quítate esa ridícula idea de la cabeza. Eso no va a suceder. Y no va a suceder por muchas razones, porque ya hay mucha gente haciéndolo. Así que, asegúrate de elegir algo que no esté haciendo nadie. Si quieres un consejo para arrancar rápido, asegúrate de elegir algo que no esté haciendo nadie, o por lo menos muy poquita gente, o por lo menos muy poquita gente dentro de tu mercado. Elige una audiencia, ¿ok? Antes se hablaba de mercados, ahora se habla de audiencia. ¿Por qué? Porque no manejamos más que todo lo que es Internet Marketing, ¿ok? Es importante recordarlo. Ahora bien, ten paciencia, espera un poquito. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Si lanzaras un canal de YouTube, ¿ok? Te voy a felicitar y te voy a dar un súper apretón de manos, si a la vuelta de la esquina, en dos o tres semanas, ¿ok? Ya tienes dos o tres visitas diarias. Dos o tres visitas diarias. Dos o tres visitas diarias. En mi caso personal, llegar a cien, llegar a cincuenta, no a cien, a cincuenta visitas diarias. Yo tuve la suerte de haber elegido un tópico en el que no tenía mucha competencia, por lo menos en el idioma castellano, ¿ok? En el inglés tenía muchísima competencia, tenía fácil, de diez a quince expertos en venta de automóviles, ¿ok? Pero llegar a cincuenta visitas diarias me tomó casi un año, casi un año. Ahora ya estoy en las cuatrocientos cincuenta, seiscientas visitas diarias. Ya tengo un número de respetable, ya realmente el canal ha crecido, realmente ya tengo una llegada muy especial, tengo un following, ya estamos en otro nivel. Pero me costó mucho y por eso puedo hablar de esto, porque yo conozco todo lo que me ha tocado vivir y jamás, jamás dejé mi trabajo, jamás me creí la historia de que soy un youtuber o algo por el estilo. Nunca menos teniendo la edad que tengo, ¿ok? Eso sería una estupidez. Ahora bien, es importante que entiendan que esto toma tiempo, paciencia, paciencia, a elegir un tópico que tú dominas, que te guste, que te apasiona, donde te sientes como pez en el agua y asegúrate que no mucha gente lo esté haciendo, ¿ok? Ya pasó la época de que tenías un tarjetazo, ¿ok? Una palanca, alguien te recomendaba. Eso no existe en social media. Si no te da, no te da. Si no tienes, no tienes, ¿ok? Se acabó. No hay forma de hacerlo. Acá no existe eso, ¿ok? Porque así le metas muchísima guita, muchísima publicidad. Al día siguiente, una vez que termina la publicidad, nadie se acuerda de ti, ¿ok? Lamentablemente, así es el tema de la publicidad paga online, ¿ok? Hay que tener eso mucho, hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlo muy en cuenta. Así que asegúrate de elegir un tópico fresco, ¿ok? Fresquito, que nadie conozca, que nadie haya manoseado todavía. Y a partir de ahí dispara, de ahí paciencia. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. A mí me tomó un año, ¿pero por qué? Porque elegí un tópico que no tenía mucha competencia en Latinoamérica. Me aseguré, porque soy animator, ya he producido películas, de tener unos buenos logos, una buena presentación profesional. Conocía mucho del tema, conozco mucho del tema y por eso es que tuve éxito. Después de unos tres años, ya puedes más o menos empezar a lanzar tus propios productos, ¿ok? Al segundo año, yo ya había lanzado mi consultorio de Business Coaching y al tercer o cuarto año, ya estaba lanzando mis primeros productos online. Pero eso me ha tomado un periodo de 48 a 60 meses. No me lo regaló nadie, me la tuve que bancar desde el piso, desde el piso hasta este momento que me doy el lujo de grabar en tremenda lluvia en South Beach, ¿ok? Espero que me hayan seguido, espero que entiendan de qué se trata todo esto del tema de Internet Marketing y sobre todo el mensaje, el mensaje principal. Nadie tiene por qué comprar tus productos. Nadie está obligado a comprarte absolutamente nada. Quítate esa ridícula idea de la cabeza. Te lo tienes que ganar, ¿ok? Te lo tienes que ganar. Las ventas online, Internet Marketing, te lo tienes que ganar. Nadie te lo regala. Es por eso, es por eso que todos los precursores del Internet Marketing en este momento están obteniendo los mejores cargos en las mejores empresas. Ya se acabó el tema del resumen, el tema de la hoja de vida, el tema del Curriculum Vitae. Ahora, toda la gente que está liderando los Startups son los que están siendo contratados por las grandes empresas. Yo he recibido muy buenas ofertas últimamente. Gracias a Dios, yo tengo un muy buen trabajo. Soy el gerente comercial de una gran compañía, de una enorme compañía, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel de toda Latinoamérica. No necesito, no necesito pensar en otras opciones. Pero el éxito en Internet Marketing te lleva casualmente a que mucha gente te empiece a tocar la puerta porque realmente eres una persona o te conviertes en una persona o finalmente trasciendes en una persona que conoce del tema y eso es lo que necesitan las oficinas de recursos humanos actualmente para no seguir contratando a una hojita, ok, donde se da cuenta de un Curriculum Vitae de una persona que no se sabe cuál fue la razón por la que se retiró de la última compañía, ok. Así que, vamos, vamos, vamos a tirar para adelante, hay que tener paciencia, hay que coger un tópico que te agrade, que te apasione y que no esté tan manoseado. Y sobre todo, recuerda, nadie tiene por qué comprarte absolutamente nada. Yo soy Miguel, de Miguel's Cards, siempre presentando este curso en técnica de ventas. En este caso, un poquito de Internet Marketing. Ya nos vemos que está lloviendo demasiado, ya se está calmando. Adiós, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.